Porque un creyente que se detiene en Dios, se estanca su vida, se estanca su ministerio y las cosas, ya los propósitos que Dios tenía para con esa persona, atienden a cambiar. Nos detienen, Dios es la falta de oración, Patricia. Eso está pasando. Iniciamos bien, iniciamos orando, ferviente, en una búsqueda genuina, pero menguamos. A veces nosotros queremos ser muy buenos reprendedores de los demonios, queremos coger y decir un sinnúmero de cosas sin tener el conocimiento de lo que pueda suceder después. Dios le bendiga, mis amados hermanos, sean todos y todas bienvenidos a este programa Joven de Cristo, el cual llevamos a cabo con la finalidad de edificar tu vida espiritual a través de nuestros testimonios y experiencias espirituales. Soy su hermana Miguelina García, como siempre es un gozo compartir con ustedes. Hoy me encuentro al junto de una querida hermana y amiga de este programa, y mía también ya, que es nuestra querida hermana Ana Patricia. Amén, Dios te bendiga mucho, de manera especial. Para mí también es más que un grato placer haberte conocido, de verdad, y compartir junto a esa bella audiencia, Santo es el Señor, que siempre está conectada con nosotros en este su canal Joven de Cristo. Amén, amén, amén. Hoy estaremos hablando de un tema de suma importancia, ya que estaremos enfatizando acerca de las cosas que te detienen en Dios. Porque siempre hay muchos obstáculos, Patricia, hay muchas cositas que desconocemos, pero están ahí, y nos detienen a que veamos próximas cosas, o a que veamos otras cosas que Dios quiere que usted pueda alcanzar. Y para ello, vamos a ir a la palabra de Dios, que todo lo que hablemos aquí tiene que tener un fundamento bíblico. Amén, así es. Vamos al libro de Josué, capítulo 6. Luego que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria en nombre del Señor. Padre, gracias por tus palabras. Te damos. Gracias. Porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias. Tú sabes que a raíz de que vamos creciendo en el Evangelio, hay algunas cositas que se van también desarrollando, que son cosas negativas que realmente no vemos. bendito sea el nombre del Señor de una vez pero eso nos hace contrapeso a que tengamos un alcance mayor a las cosas de Dios, por ejemplo bendito sea el nombre del Señor, algo que detiene mucho al cristiano en esos días que se está mirando que hay cosas que por ejemplo Dios te dice vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y no creemos, es la desobediencia es uno de los principales puntos de vista que puedo enfatizar y que tengo acá con la desobediencia por ejemplo vemos que bendito sea el nombre del Señor, Dios le abra a Abraham Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría fíjate que Abraham en total obediencia sale de ese lugar es decir, obedece a la palabra de Dios y sale a un lugar que solamente él escuchó una voz hablarle y salió de su parentela, o sea dejando todo lo que tenía, dice la Biblia que Abraham era riquísimo, tenía de todo y solamente escucha esta voz que le habla y sale de ese lugar para un lugar que él desconocía que no sabía cómo le iba a ir en ese lugar vamos a decir en la situación económica o en lo físico no sabía cómo le iba a ir pero creyó en Dios creyó en esa voz que le escuchó y esa voz lo convenció lo convenció de tal modo que él salió de ese lugar y se fue a un lugar desconocido eso lo podemos ver allá en el libro bendito sea el nombre del Señor de Hebreos capítulo 11 versículo 8 y 9 que dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y ahí da desglosaciones de algunas personas que alcanzaron algunos ciertos niveles por la fe entre los cuales está nuestro querido amigo y hermano Abraham bendito sea el nombre del Señor también bendito sea el nombre del Señor otra cosa que nos detiene en Dios es la falta de oración Patricia eso está pasando porque tú sabes por qué porque por ejemplo iniciamos bien iniciamos orando ferviente en una búsqueda genuina pero menguamos cuando llevamos a recibir menguamos entonces la falta de oración eso quiere decir que alguien que no está fundamentado del todo o alguien que es inestable más bien cuando una persona comienza a dejar de orar se está descuidando tú sabes que cuando entra el descuido entonces entra de todo tipo de cosas para que la redundancia comienzan a entrar espíritus extraños y comienzan a ser morada en ese cuerpo entonces una cosa lleva a la otra como dice la palabra de Dios un abismo llama a otro abismo y cuando viene a ver hay un desastre en la vida de esa persona por la falta de oración entonces la falta de oración es algo que nos aleja totalmente del Señor y es algo que hay que vale la pena decirlo porque realmente hay que levantar la iglesia la iglesia debe levantarse ya Cristo viene los tiempos lo ameritan ya el evangelio que se está viviendo hoy en día no es el evangelio que se vivió tiempos atrás así es porque hay mucho modernismo hay muchas cosas extrañas que realmente están algo aconteciendo pero nosotros los cristianos genuinos que todavía quedamos porque todavía quedan gente que portan a Dios todavía hay personas que aman a Dios claro mi amor todavía hay personas que aman a Dios realmente podemos verlo allá en el libro de de Reyes cuando por ejemplo Elías huía de Jezabel dice que Dios habla con Elías le pregunta ¿qué haces aquí? o sea no es la posición donde yo quiero que estés no es la posición que yo quiero que tú estés en pocas palabras le quiere decir Dios entonces dice la Biblia que Dios le dice yo haré que queden siete mil decir Dios siempre va a tener un remanente presto para él también así es otra cosa Patricia que te aleja bendito sea el nombre del Señor de la voluntad de Dios bendito sea el nombre de Jesús en nuestro mal carácter ¿tú sabías eso? hay personas que tú no le puedes decir rojo porque hay un problema seguro entonces el mal carácter también aleja al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es un ser de guerra obviamente pero es un ser delicado mira yo he estado en situaciones muy profundo yo he estado en situaciones Patricia que yo estoy muy bien ¿verdad? estoy orando estoy buscando a Dios pero cuando como que me despío o que siento que hay algo que no está bien entonces el Espíritu Santo siento que es mengua porque uno sabe uno sabe cuando uno está mal cuando uno está bien cuando uno está haciendo las cosas incorrectas no lo sabe porque por eso uno tiene el Espíritu Santo que es quien vive dentro de ti y quien vive diciéndote las cosas como están en tu vida amén así es bendito sea el nombre del Señor también podemos ver gloria al nombre de Jesús la impaciencia la impaciencia Patricia el no saber esperar en Dios la falta de espera de esperar de ser paciente en Dios exactamente el no saber esperar según Proverbios 16 32 al 33 podemos ver allá esa cita bíblica como dice que seamos pacientes que todo tiene su tiempo que esperemos bendito sea el nombre del Señor entonces la impaciencia es algo que incomoda a Dios ¿tú sabías? pero claro porque te desespera a tomar decisiones sin la espera de una palabra que salga de la boca de Dios y al desesperarte Dios te dice bueno pero si te desesperaste vete exactamente y una persona impaciente es una persona que es inconstante por ejemplo alguien impaciente diga yo necesito esto Señor y obra y se meten ayuno y Dios se queda tranquilo porque es que si Dios no te va a entregar algo el sábado pues no lo busques porque no te lo va a entregar no te lo va a entregar porque Dios no bebe patria de depresión no sufre depresión Dios se queda tranquilo aunque usted se esté volviendo loco así que vamos a ser personas más pacientes necesitamos paciencia yo sé que es difícil no es fácil es complicado no es fácil Patricia para nadie para nadie para nadie esa es una palabra pero si lo podemos lograr así es amén amén así es la palabra paciencia es algo bien difícil hasta de decir porque que realmente pedir paciencia eso es lo mismo que pedir tribulaciones ya yo no le digo a Dios díganme paciencia no 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 yo no hago eso pero hay que ser pacientes se necesita la paciencia bendita es el nombre del Señor y lo que Dios hace para darnos paciencia para ayudarnos a ser pacientes es el proceso por ejemplo nos ayuda hay personas que Dios lo mete en cierto proceso para dotarlos de paciencia porque no la tienen amén yo recuerdo que cuando Dios me estaba capacitando para darme paciencia Dios permitía que me hicieran las cosas que a mí no me gustaban obviamente porque el problema no es a veces nosotros decimos me gusta esa parte que tú tocaste para darte entregarte y es que tú dijiste que a veces pedimos paciencia pero Dios no da prueba lo que pasa es que a veces el Señor no quiere probar a ver si de verdad nosotros ya pues tenemos la paciencia que realmente nosotros le estábamos pidiendo al Señor así es las iniquidades también Patricia nos apartan de Dios es decir lo malo lo perverso que llevamos dentro esto quiere decir iniquidad bendito es el Señor según el libro de Isaías 59 2 cuando una persona es perversa bendito es el nombre del Señor eso lo aparta también de Dios entonces ¿cómo tú llegas a ser perverso? cuando tú simplemente practicas la injusticia pero de más pero de más bendito es el nombre del Señor para liberarnos de la iniquidad hay que ser totalmente bendito es el nombre del Señor íntegros para Dios liberarnos de iniquidad de sus pecados fuertes que vamos por dentro hay que ser íntegro entonces ¿cómo alcanzamos la integridad mediante la búsqueda genuina en Dios? en Dios exactamente me gusta mucho ese tema que tú estás tratando en base a lo que es lo que te detiene en Dios más adelante te voy a hacer entender porque estoy un poco no confundida sino que dije pero mira el tema tiene doble sentido cosas que te detienen en Dios se podía derivar de cosas que te detienen para permanecer en Dios pero cosas que te detienen dentro de la voluntad de Dios o sea te cohiben serle fiel a Dios y a veces nosotros nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos detienen en Dios pero a veces por nuestra propia concupiscencia la ignoramos ya que no nos conviene a veces abrir los ojos y reconocer de que eso hay que dejarlo de hacer así es nosotros por la palabra tenemos ahí un manual de fe y conducta que nos habla y nos dice cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer para poder seguir hacia adelante para poder permanecer bajo los preceptos y estatutos de Dios notamos algo y es en Neemías no sé si recuerdas el capítulo 1 de Neemías cuando Neemías se ve en una situación difícil en el que el pueblo está disperso ¿por qué? porque hubo una detención del pueblo por causa de la desobediencia una de las cosas más difíciles que el pueblo hacía que a Dios no le agradaban era adorar imágenes y al ver el Señor que se incumplió un precepto un estatuto conforme a la palabra no quedó más remedio que entregarlo en mano enemiga y dispersar el pueblo por las naciones de tal manera que estando el mismo Neemías en Susa capital del reino llega a Nani con otros compañeros y les dicen ¿dónde están nuestros hermanos? están en Gran Mar y Afrenta claro tienen que estar en Afrenta porque hubo una desobediencia ¿qué fue lo que detuvo el pueblo? en Dios lo detuvo y también lo estanca porque un creyente que se detiene en Dios estanca su vida estanca su ministerio y las cosas ya los propósitos que Dios tenía para con esa persona atienden a cambiar entonces yo creo que hay personas ahí conectadas también que son como Neemías que van a acudir a Dios van a orar dice que Neemías lloró y ayunó e hizo dolor por algunos días por la nación pero me gustó algo muy importante Miguelina que tocó Neemías y fue que él dijo lo siguiente es cierto que te hemos fallado que te hemos ofendido la casa de mis padres han olvidado los preceptos y tus estatutos pero recuerda que dijiste a Moisés que cuando hay una humillación aunque vuestra dispersación sea hasta el extremo de los cielos con todo y eso tú pues perdonarás a tu pueblo es decir te fallamos y las cosas que detuvieron la misericordia sobre nosotros en ti fue que nosotros nos olvidamos de tu pacto pero vamos a reconocer hay personas que están conectadas ahí que saben cuáles son las cosas que han detenido una relación con Dios que han detenido el fluir de Dios en su vida que han detenido que las cosas no estén marchando bien porque a veces decimos pero yo no sé Dios me dio una palabra y no se ha cumplido en mi vida me gusta porque tomaste de punto de referencia a Elías él se detuvo y dijo bueno yo tengo que detenerme hay un edicto o sea la esposa del rey la reina está diciendo que me va a cortar la cabeza mandó mensajero oye cuando se decía algo por boca de una reina o de una princesa eso iba porque iba además de esto fue una amenaza lo que pasa es que a veces somos muy desafiantes y supuestamente estamos desafiando al mundo espiritual pero el enemigo actuando de una forma muy eficacia para su reino porque ellos trabajan en un reino muy organizado escuchó que tú dijiste yo le voy a pisar la cabeza al diablo esa palabrita a veces nosotros la decimos con un término sin conocer cuál será el resultado porque viene una reacción obviamente entonces aquí viene el enemigo te voy a detener no sé por dónde te va a detener pero a Elías lo detuvo una amenaza así es dejó el ministerio dejó el criado en Belceba y se detuvo por una palabra que le dio a alguien que quizás podía producir en él un miedo porque a veces llega el miedo a nuestras vidas pero que el miedo no sea motivo de nosotros detenernos en Dios sino de avanzar si tú sabes que el evangelio es como un rino aquí tú golpeas pero viene un contraataque entonces vamos a ver si el contraataque te va a dejar de pies porque a veces golpeamos estamos golpeando cosas estamos golpeando patadas de ahogado como dicen por ahí pero entonces el contraataque que veremos si tú resistes el contraataque y eso es lo que acontece con muchas personas que están golpeando pero entonces cuando el enemigo los golpea los derriba ¿sabe qué es lo que pasa en eso? lo mismo que dijo Santiago a veces nosotros queremos ser muy buenos reprendedores de los demonios queremos coger y decir y decir un sinnúmero de cosas sin tener el conocimiento de lo que pueda suceder después la palabra dice someteos pues a Dios resistid al diablo y el diablo irá de vosotros las revanchas siempre van a llegar pero si nosotros no nos estamos sometiendo a Dios no tenemos refuerzo para pelear ¿qué dice el Señor en Efesios? ¿qué dice la palabra del Señor en Efesios? dice claramente que nosotros tenemos nuestras armaduras tomad las armaduras de Dios para que podamos resistir en el día malo una de las cosas que ha permitido que la iglesia se detenga en ciertos puntos es cuando nosotros soltamos nuestras armaduras es cuando nos olvidamos de que Dios es quien pelea por nosotros y salimos nosotros a pelear entonces es necesario no detenernos por cualquier viento manita hay vientos que no son para detenerte hay vientos que son para tu avanzar no es tiempo de una detención es tiempo de crecer y de avanzar en Dios estoy de acuerdo contigo al 100% otra cosa que no usted tiene Patricia es la duda la duda porque por ejemplo vemos en el libro de Mateo 14 24 cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas ah si tremendo lo que sucedió Pedro caminaba sobre las aguas y caminó a una gran distancia si te pones a analizar porque dice la palabra del Señor que él estaba que ellos vieron a Jesús de lejos y temieron que pensaban que era un fantasma entonces si lo vieron de lejos bendito sea el Señor no reconocieron que era Jesús obviamente por eso temían bendito sea el nombre de Jesús entonces cuando Pedro porque me gusta mucho la actitud que tomaba Pedro era que tomaba decisión de primero como que se lanzaba Cristo era muy atento muy atento muy atento bendito sea el nombre del Señor y dice la palabra de Jesús del Señor que Pedro le dice si eres tú manda que yo vaya o sea yo sé que si realmente eres tú que estás caminando ahí sobre las aguas yo sé que yo no me voy a hundir no me voy a ahogar yo sé que todo va a estar bien entonces cuando Pedro comienza a caminar que caminó una larga distancia vuelvo y reitero sobre las aguas dice la palabra del Señor que él se detuvo a mirar los vientos cuando él se detiene a mirar que estaba sobre las aguas como que aterrizó bendito sea el nombre del Señor entonces que comienza a hundirse y comienza a dudar muchas veces en nuestras vidas estamos bien agilizados pero llegan vientos y tempestades que nos mueven la fe nos golpean la barca entonces comenzamos a hundirnos y no encontramos salida entonces dice la Biblia que cuando Pedro clamó a Jesús le dijo maestro sálvame que perezco entonces Jesús lo aseó de la mano lo agarró y lo sacó ya Jesús estaba cerca ya Pedro caminó una distancia sobre las aguas entonces se detuvo bendito sea el Señor porque la duda le visitó dice la Biblia así es la duda es un impedimento bendito sea el nombre del Señor para nosotros poder acercarnos a Dios dice la Biblia que sin fe es imposible es imposible agradar agradar a Dios bendito sea el nombre del Señor otra cosa antes de entrar a esa parte si quiero tocar un punto muy importante en cuanto a Pedro y es que no sé si recuerdas que el Señor en la creación dijo algo en base a las aguas dice que el Espíritu se movía sobre las aguas además de eso nos notamos que Jesús tiene una buena conexión con las aguas en este sentido está caminando sobre las aguas hay una exactamente hay una relación aquí hay como un contrate entre Jesús el agua y el mismo Dios y a través de esto tenemos a un hombre que cree en Jesús pero no pero su capacidad como mencionaste la duda la duda viene provocando una detención a la capacidad de creer que el puede ir tras Jesús entonces a veces no depende en ciertas ocasiones hermanita no depende de Dios la detención que a veces decimos yo no avance o yo me descarrié o yo me detuve porque fulanito porque perencejo no el apóstol Pedro estaba caminando sobre el Espíritu para los que piensan que el que esté en el Espíritu no está presto a caer así es aún el que esté en el Espíritu si no se enfoca fijamente en Jesús puede hacer que haya una caída y fatal una caída que determine que no se pueda levantar así es entonces aunque andemos en el Espíritu hay momentos que puede visitarnos la debilidad puede visitarnos la duda como mencionaste por supuesto que es muy necesario nosotros enfocarnos en el día arriba que es Cristo Jesús amén otro punto bendito ser Señor para finalizar este tema que no usted tiene es ser tercos por ejemplo la terquedad tiene que ver que cuando Dios te está diciendo haz esto y tú no quieres hacerlo entonces ahí te vuelves terco delante del Señor y Dios lo que hace es que se aparta tú sabes que en una ocasión Patricia yo estaba por celebrar un cumpleaños y estaba planeando todo lo que iba a hacer los colores que iba a tener y todo eso todo lo que quería lo tenía allá al pie de la letra amén pues yo tenía una pequeña duda en mi corazón en mi mente yo decía yo creo que eso no es de Dios yo creo que Dios no quiere que yo haga eso pero lo quiero hacer y no se lo comenté a Dios es decir solamente entre Dios entre el cumpleaños y yo yo no puse a Dios por ningún lado sucedió en el caso que cuando yo estoy ahí veo que de repente todo se baraja se pierde todo todo ya yo no quería hasta las ganas se me fueron de celebrarlo y todo y me puse triste de repente yo le dije al Señor Señor pero tú no me dejas ni siquiera ser feliz fue una ignorancia mía yo le digo esto al Señor bendito sea el nombre de Jesús yo me voy para donde una selva amanezco con ella estamos hablando cuando yo me puse a orar yo veo bendito sea el nombre del Señor que viene una mujer en el espíritu esta mujer estaba vestida de los mismos colores Patricia que yo tenía para el cumpleaños y el Espíritu Santo me dijo si tú hubieses celebrado ese cumpleaños de lo que yo te libré si hubieses celebrado ese cumpleaños no me ibas a orar a mí la ibas a orar a ella y me mencionó el nombre de ese espíritu que no lo voy a mencionar aquí bendito sea el nombre de Jesús pero yo me quedé impactada de cómo Dios me está librando de una situación negativa y yo por no comentarle a Él no estoy mirando lo que Dios quiere hacer entonces en toda situación la terquedad bendito sea el Señor lo que hace es que no veas las cosas Dios diciéndote lo que está mal tú ignoras lo que Dios te está diciendo entonces Dios no quiere que seamos tercos Dios quiere que seamos obedientes a su palabra obedientes a Él sobre todas las cosas porque tú sabes lo lindo que es que tú hables con el Eterno que el Eterno te responda que hay una Dios mío una relación genuina entre tú y el Señor que tú sientas su abrazo que sientas su espíritu eso es precioso yo no puedo envasar un día sin sentir a Dios yo digo cuando yo no siento Dios yo digo espérate hay que revisarse hay que revisarse porque es que es algo que a lo que Él me acostumbró Él me sedujo como dijo el profeta entonces es algo que ya está en mí en sentir a Dios es algo que siempre ha estado pero tú quieres que se despierte cada mañana cada día y algo voy a decir que también el silencio de Dios quiere decir algo tú sabías eso hay momentos que pensamos que Dios no nos escucha que Dios está en silencio bendito sea el nombre del Señor y que Él no quiere hablarnos y precisamente en el silencio Dios quiere decirte algo algo Dios no quiere mostrar hay algo que Dios quiere hablarte en ese silencio cuando Dios hace silencio es que Dios quiere que escuches el silencio que el silencio también te va a hablar bendito sea el nombre del Señor yo voy a dar unas pruebas instrucciones para obtener la victoria sobre todo esto voy bendito sea el nombre del Señor al libro de primera de Corintios 10 3 al 5 lo primero que debes hacer es reconocer contra quién es tu guerra básate en primera de Corintios bendito sea el nombre del Señor 10 3 5 y vas a ver lo que te dice ese texto que es súper súper bendito sea el nombre de Jesús poderoso también las batallas espirituales se luchan en el cielo esa es otra cosa que la gente a veces quiere darle al hermanito quiere hablarle mal al hermanito y no es contra él son cosas espirituales según Efesios 1 17 bendito sea el nombre del Señor debemos ver nuestras batallas bendito sea Jesús del punto de vista de Dios o sea como Dios está mirando eso porque a veces nosotros nos enfocamos en que fulanito me dijo esto me trató mal vamos a enfocarnos en lo espiritual en lo que hay detrás de todo eso bendito sea el nombre del Señor y por último ser obediente no por vista sino por fe según el libro de Josué 6 2 11 que fue donde leímos vimos como Dios bendito sea el Señor habla con Josué pero Dios le está hablando con Josué para que él derribe algo que le estaba haciendo guerra a Josué que eran los muros los muros tenemos que derribar los muros Patricia aquellos muros que están ahí que nos están haciendo guerra que están impidiendo que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas hay que derribarlos totalmente bendito sea el nombre del Señor yo quiero que mi hermana Patricia mi querida amiga está haciendo una oración por ese pueblo por ese público que está ahí bendito sea el nombre del Señor para que Dios derribe aquellos muros de Jerico que están ahí impidiendo que esas personas vean la presencia o sientan la presencia de Dios más bien en sus vidas bendito sea el nombre de Jesús gloria al Señor nada vamos a estar orando de una manera especial sobre todo para esas cosas gloria a Jesús que han impedido que te mantenga firme en las cosas del Señor santo es el Señor para que el Señor le dé dominio propio a su pueblo para mantenerse fijo posicionado en el lugar donde Dios lo tiene gloria a Jesús Padre te adoramos y te bendecimos te presentamos Dios cada una de esas personas que están conectadas los que aún no están que no han podido llegar te presentamos Señor a los niños te presentamos los adolescentes Señor de cada una de esta audiencia Señor familiares de los que están ahí Señor están en tus manos ahora proclamamos que tu Espíritu Santo se derrama de manera sobrenatural sobre esos hogares que están ahí sobre esas personas que están ahí conectadas amados míos yo voy aquí lo que le detiene lo echamos fuera en el nombre de Jesús anda papá todo lo que ha planteado Señor una detención Dios mío anda papá no es tiempo de detenerte es tiempo de avanzar ahí es tu Ana es tiempo de seguir firme de seguir hacia adelante anda Dios anda todo lo que te impide perfeccionar la santidad del Espíritu ay declaramos cielos abiertos a favor de esa generación que está conectada esa generación que tiene algo para dar que tiene miedo que está cansada que está batida que no puede avanzar aleluya yo no sé que es lo que te ha detenido si es el trabajo no sé lo que te ha detenido si fue una palabra que alguien te dijo que te hirió tu corazón no sé lo que te ha detenido pero quiero decirte que es tiempo de comerte la torta que se cocina sobre la asgua es tiempo de seguir vas a caminar largos caminos pero te aseguro que en ese laberinto vas a avanzar no camines como que tú no vas a llegar tú vas a llegar es una carrera que te queda por delante que vas a avanzar padre declaro sobre ello aleluya un conocimiento para poder alcanzar la sabiduría del crecimiento espiritual ahora nazareno padre mira los corazones sensibles los corazones heridos los corazones abatidos que han sido marcados señor proclamamos la victoria sobre tu pueblo en el nombre de jesús amén y amén gloria al señor gracias jesús de esta manera finalizamos este tema no sin antes recordarte de que le des me gusta lo compartas y comentes que te pareció y si todavía aún no te has suscrito y es primera vez que ves el video suscríbete dale a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo video esto ha sido joven de cristo y será hasta una próxima entrega dios te bendiga amén gloria a jesús de notificaciones